¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este vídeo. Y sí, en el vídeo de hoy vamos a ver el unboxing del Simplifier DLX de Humboldt. Este pedal ya es mío y quiero compartir esto con ustedes. Vamos a mirar el unboxing y simplemente vamos a ver qué es lo que hay adentro, cómo viene, todas estas cosas. Les voy a explicar una parte así sencilla del pedal y obviamente más adelante vamos a hacer la review, donde vamos a mirar bastantes cosas de cómo suena, qué es lo que viene, todos los componentes, la diferencia entre este y el blanco, todo va a estar. Así que si quieren conseguir ese pedal, recuerden que en Guitarras Custom lo pueden conseguir y vamos con este vídeo. No olviden seguirme en mi Instagram y todas mis redes sociales. Listo amigos, aquí vamos a ver lo que es el unboxing. La verdad, la caja, todo es de muy buena calidad. La foto, todo está chévere. Vamos a abrirla y listo. Tenemos aquí protección. Tenemos aquí algo chévere e importante, manual. En la anterior versión venía un manual digital que uno con un QR lo colocaba en el celular y ya estaba. Pero bueno, aquí tenemos manual de evidentemente tipos de conexiones, todas las cosas. Algo que sí sé mucho de este Simplifier es que tiene muchas, muchas opciones de conexión. Si ustedes van al FX Club, este tema de las entradas TRS, si ustedes solamente quieren usar esta parte del pream, un canal A, canal B. Bueno, realmente tiene muchas conexiones. Entonces aquí te explican dónde van a ver muchas posiciones. Y aquí evidentemente ya tenemos cómo vienen este par de bellezas. ¿Por qué par de bellezas? Porque aquí va el Simplifier y aquí arriba viene una nueva parte que es para conectar al Simplifier y poder activar la Reverb y cambiar de canal A y B. Es algo tremendo. Entonces listo, vamos a sacarlo. Ya lo vamos a estar checando. Vean esta belleza. Y este. Vamos a ver qué más viene. Realmente viene algo más. Y esto es algo que me sorprendió. Y vienen cables. Ustedes dirán, ¿cables para qué? Cable TRS. Voy a dejar ya la caja aquí a un lado. Aquí ya no la vamos a necesitar. Cable TRS. Esto es tremendo porque resulta que la entrada del input es TRS. Entonces tenemos nuestro cable TRS. Aquí podemos conectar, digamos, nuestro último pedal de la cadena. Digamos, el Big Sky en estéreo. Y este entra aquí. Y tenemos este otro cable que es para esta parte remota. Que nos da. Miren, si se dan cuenta, esto va aquí. Y este iría en esta parte. La verdad, está tremendo este pedal. Tremendo esta parte para controlarlo. Este pedal, honestamente, cuando yo vi el video me pareció una locura. Porque algo que puede hacer es que puedo tener dos tipos de cabina diferente. Entonces, por el medio del cable TRS yo puedo hacer que a la derecha se escuche un box. Y a la izquierda se escuche un fender. Pero aparte de eso, también puedo hacer que esta parte sea más clean. Esta parte sea más crunch o tipo lead. Bueno, dependiendo las ecualizaciones que yo quiera. Todo lo puedo modificar. Es algo tremendo. También es algo que se puede bypasear. O sea, se puede apagar prácticamente el pedal si está conectado. Yo simplemente si voy a un amplificador real, lo bypaseo y listo. Esto es algo tremendo que tiene este pedal. Tiene muchas opciones de conexión. Si ustedes se dan cuenta, conexiones, salidas, salidas en XLR. Tienen las mismas cuatro que la anterior. En entradas tenemos más que luego en un video vamos a estarlo explicando. Tiene muchas opciones. Digamos, este es del canal B. Acá está el tipo de River que queramos. Realmente es una locura este pedal. Está en serio muy chévere. Muchas gracias a mis amigos de Guitarras Custom. Si quieren conseguir este pedal en Guitarras Custom lo pueden conseguir. Y gracias también a mis amigos de DSM Humboldt Electronics por estos pedales tan tremendos, tan versátiles, que realmente nos ayudan a facilitar muchas cosas. Este fue el unboxing, amigos. Listo, amigos. Muchas gracias por ver este video. Realmente estoy muy contento. Si ustedes se dan cuenta, como ya lo vimos en el video, no es tan grande. Está tremendo. Muy feliz. Muchas gracias a Guitarras Custom, a Humboldt por este Simplifier Deluxe. La verdad es tremendo producto. Tremendo. Este lo vamos a estar usando muchísimo acá en el canal. Así que si ustedes tal vez tienen uno, pronto voy a hacer más videos de este Humboldt, que es un emulador de amplificador estéreo, dual. O sea, es de todo este man. No siendo más, recuerden suscribirse a este canal. Síganme en Instagram para que miren todo el contenido que subo, todo lo demás. Y listo, amigos. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga. Chao. Chao.